En este vídeo os voy a mostrar el modo de reproducción del gradador de movimientos de servos. Primero que nada, lo que hay que hacer es encender el circuito y cuando lo encendamos el servo se va a posicionar en la posición inicial que tenga programada previamente. Entonces, esta es la posición inicial que está ya grabada y si queremos reproducir lo que tenemos grabado lo que hay que hacer es presionar el botoncito que lo quería es accionar o empezar a reproducir. Como veis empieza la reproducción y se enciende un LED rojo indicando que está reproduciendo la grabación que tiene guardada en la memoria. Cuando termina se apaga el LED y queda posicionado en la posición final que es esta que veis aquí. Ahora, si quisierais volver a reproducir la misma grabación lo que hay que hacer es presionar una vez para que se posicione de vuelta en la posición inicial y ahora se vuelve a presionar para que comience de vuelta la reproducción de lo que estaba grabado. También tiene una función muy interesante que nos permite cuando está reproduciendo es pausar la reproducción. Entonces, si está reproduciéndose, ahora está reproduciéndose y si queremos pausar presionamos una vez, la luz empieza a parpadear indicándonos que está en pausa y el servo se queda en la posición pausada. Cuando queramos le volvemos a dar y el servo continuaría en la misma posición que estaba. Podemos pausarlo tantas veces como queramos y esto nos puede servir muy bien para tal vez tener toda una secuencia grabada de interacción tal vez con una marioneta. Y al final lo que vamos haciendo es activar la marioneta cuando queremos y pausarla cuando queremos según la interacción que estamos teniendo. Y también después el botoncito este, como podéis ver que es pequeñito y está dentro de la placa, puede ser funcional, pero puede que sea más útil a veces tener un pulsador externo. Lo único que hay que hacer es coger un pulsador cualquiera que se puede comprar en una tienda electrónica o un trozo de cable y lo que hay que hacer es conectarlo. Os lo voy a mostrar en el circuito más cerca. El pulsador al costado tiene como dos conexiones con agujeritos. Lo único que habría que hacer es soldar el cable a estas dos conexiones. A ver si se puede apreciar más de cerca. Tal que así. Esto habría que soldarlo así. Y el pulsador lo único que hace es cerrar el contacto entre estos dos pines, estos dos agujeritos que cierran las dos conexiones y haría la misma función que esto. Entonces esto nos permitiría tener un cable más alejado y accionarlo desde otro sitio. O incluso si también queremos podemos ponerle un receptor relé de un canal y conectar el relé a estas dos conexiones. Y cuando presionemos el relé lo que haría es cerrar el circuito y accionar el circuito. También hay otro accesorio que es este que veis aquí. Que es un cable que en un extremo tiene un conector mini USB y por el otro tiene un circuito con un pulsador. Esto si lo conectamos al circuito pues también nos hace la misma función que el botón que tenemos aquí. Es lo mismo que estaba diciendo antes pero más cómodo porque nos permite conectarlo y desconectarlo más rápidamente y es más sencillo. Y esto pues igual que antes al presionar nos activa el servo para que se mueva como tengamos programado. También nos permite pausar igual que antes. Y esto se puede pues eso, desconectar y ya quedar quitado. Luego, este accionador de servos tiene dos modos de reproducción. El modo de reproducción simple que lo que hace es desde el inicio hasta el final reproduce una vez y se frena. Y también tiene el modo de reproducción en bucle. Que lo que hace es una vez que acaba vuelve a comenzar desde el principio continuamente y está pues eso en bucle constantemente reproduciéndose. Para eso hay que utilizar el potenciómetro que se compra aparte y lo que hay que hacer es, bueno, primero apagamos el circuito, conectamos el potenciómetro, el circuito, la ruedita para grabación. Y si queremos configurarlo como modo simple, lo que hay que hacer es girar la ruedita hacia la derecha, en el sentido horario del reloj, todo lo máximo posible hasta que llegue al tope. Y mantener presionado el botón este de aquí y encender el circuito. En ese momento, como veis, parpadea una vez el LED rojo e indica que está en modo reproducción simple. Es decir, que va a reproducir desde el inicio hasta el final y se va a frenar. Ahora lo que hacemos es apagar y encender y ahora, igual que antes, está en modo reproducción simple. Lo que hace es reproducir la grabación entera y frenarse en el final. Como veis, se frena ahí. Ahora, si queremos poner el modo bucle, lo que hacemos es conectar igual que antes el potenciómetro. Mantenemos presionado antes de encenderlo y giramos la ruedita hasta donde pone Start. Es decir, en el sentido antihorario, hasta el tope. Mantenemos presionado y encendemos el circuito. El LED este rojo se va a encender dos veces, indicándonos que ahora está en el modo de reproducción bucle. Lo quitamos. Podemos ahora apagar y encender. Y ahora está el modo de reproducción bucle. En el momento que yo presione, va a empezar a reproducirse lo que tenemos grabado. Y cuando llegue al final, lo que va a ocurrir es estar en el final y ahora comienza de vuelta. Y estaría así continuamente, todo el tiempo, reproduciendo los movimientos que tiene grabados. Es importante, o bueno, es muy útil, que si vais a utilizar el modo bucle, lo que hagáis es que el inicio de la grabación y el final de la grabación estén muy cercanos. Es decir, que tanto la posición inicial como la posición final sean cercanas porque cuando pase de la final a la inicial, el salto no sea muy grande. En este caso, pues cuando termina, termina aquí y después salta de aquí hasta aquí. Eso lo ajustáis vosotros según las necesidades que tengáis. Bueno, estas son las funciones que tiene en modo de reproducción. Gracias. 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 Gracias.